¡Muy bien a todos chavales! Hoy os voy a traer un vídeo muy bueno a mi canal que lo he estado pensando esta mañana en clase en inglés mientras me dormía y os voy a traer un simulador de Google Earth si, si chavales, es un simulador de puta madre hoy os voy a traer una avioneta porque básicamente el caza no tengo ni puta idea de utilizarlo 310 caballos, madre mía, como ruge vamos a despegar desde London Hydro algún día, sabe, intentaré configurar el joystick porque parece que mi ordenador no detecta en ningún mando nunca así que vamos a comenzar el vuelo desde la pista de aterrizaje es una bonita, un bonito paisaje me van a banear el canal porque pone Google Earth ahí abajo, como vamos a observar los gráficos cargan bueno chavales, vamos a despegar madre mía, que buena inclinación tiene la pista parece un climanjaro parece que no no, 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 oh dios mía, se ha girado, se ha girado, se ha girado vale, vale, vale vale, vale, se está girando chavales, a tomar por culo el despede bueno, para que nos estamos saliendo de la pista, no tenemos complicaciones vamos a llegar a 80 nudos despegamos, parece que hay un bonito pirulí ahí esto está girándose, bueno, vamos a suiciarnos vamos a empezar un aterrizaje normal no pasa nada vale chavales, será una práctica vale, ya estamos volando vale, a ver dónde vamos a aparcar vamos a buscar un sitio bonito vale, vale, no pasa nada vamos a meter el turbo mira, aquí en el Orlis Lake o en el Reachings Park bueno, tenemos aquí a Roberto, nuestro invitado habla un poquito, cuéntanos qué tal bueno, no se le escucha nada bien pero no pasa nada, sabemos que está aquí podemos aparcar en George Green vale, tenemos que alcanzar una velocidad más grande estamos a 1 km con 0,6 sí, 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 esto empieza a carburar chavales esto empieza a carburar vamos a hacer un looping vale, no sé qué cojones acaba de pasar se me acaba de girar todo no puede ser verdad no puede ser verdad que no, que no, que no, que no no está girando así que está girando voy a suicidarme vale, vale, no pasa nada chavales esto, esto que es por su propio peso espera, 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 espera espera, espera vale, ya está, ya lo tengo ahora solamente hay que realizar una ligera maniobra de extracción no, esto no puede ser así vamos a buscar un sitio curioso por ejemplo, el Vaticano vamos a buscar el Vaticano vamos a estrellarnos contra el Vaticano luego pondré la restricción de 2 para más de 18 pero dónde coño me está llevando ahora coño, me está llevando a Marrocos vale, CD del Vaticano vale, vamos a ver, la plaza de San Pedro está aquí y aquí hay una bonita recta para el despegue así que giraremos que cojones proteger ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? vale, chavales, esto está hecho ahora, mira, bajo hasta aquí y madre mía, los edificios en relieve pero qué coño está pasando aquí ¿qué es esto, chavales? el metro vale, ahora ya está y vamos a empezar vamos a comenzar vale, aquí tenemos un bonito Everest en medio de la carretera no se sabe qué coño es esto no entiendo por qué está girado tomar por culo me cago en San Pedro no pasa nada los edificios son transparentes pero por qué está girado pero por qué está girado Roberto, ¿sabes por qué está girado? ¿por qué está girado? le estoy preguntando me cago en San Pedro nunca mejor dicho vale, vale, no pasa nada estos son los fails del principio del vídeo vale, ya está, ya está ya tenemos visto no sé, en lo que me estoy en el Vaticano 5 vale, vale pero por qué se gira este puto caza mira, es que ya sé por qué es porque tengo el puto cable del micro ahora Jesucristo debe estar llorando cáete, cáete, cáete ¿por qué están todos los vídeos en relieve? yo quiero estirarme contra mi casa bueno, ya que estamos en este vídeo aprovecharé para hacer un poquito de spam en el canal de Belleta777 pasaros por su canal es un buen hombre solamente intenta hacerse la del partner como BulliRex BulliRex es un buen hombre la verdad es que deberéis pasaros por su canal yo creo que el canal de Belleta BulliRex y toda esta gente es un buen un buen canal Roberto ¿qué opinas? ¿qué opinas sobre BulliRex? habla, habla, habla más es un mariconazo y Belleta ese también aquí tenemos duras palabras duras palabras de una ex fanboy de Belleta no pasa nada chavales ya tenemos aterrizaje parecen parecen pero ¿qué coño es esto? si parecen madre mía si parece la casa de la época de Jesucristo esto madre mía Roberto pero ¿qué casa es esta? mira, mira, mira Belleta y el cuero de los maricones oh Belleta ¿dónde estoy? estoy en los dólmenes vale esto ya está mira cómo aterrizó mira cómo aterrizó es que ¿qué está pasando aquí en la casa? vale no pasa nada esto de aterrizar en la casa es normal vale ya ha aterrizado lo que pasa es que estoy botando porque estos aviones tienen mucho botaje vale, vale ya está ya ha aterrizado pero ¿qué está pasando? pero por favor bla, 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 bla pero ¿cómo podéis decir esas cosas del pobre Belleta? él solamente pero me estrellaba bueno chavales hasta aquí el puto vídeo de mierda este solamente quería aburriros un poco con el Google de mierda que es lo único que se hace en el colegio que no hay informática perdón, perdón dale a like y suscríbete si no te gustó el vídeo ya lo podéis ir haciendo porque es una puta mierda de vídeo y por cierto pasad por el canal de Quiroga 017 sí, sí mucha mierda pero pasad por el canal del otro humbug que os he dicho es un canal bastante malo pero sube Minecraft y no merece la pena para nada pero bueno yo lo recomendaría bueno chavales hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!